Más, más R.O.L.L.34 Espera, seleccionaste el capítulo 1? Oh, shit! Ya ves, ya ves, ya ves como eres, ya ves? Pero, 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 ay, mierda. Si tenemos que irnos a jugar todo el capítulo 1, me divorcio. Y todavía no nos hemos casado. Por eso. New game. Es el capítulo 1. Pero, pero, pero esta vez sí no dice nada. Tu puta madre. Toma tres. ¿Por qué soy así? ¿Por qué eres así? Oh, my head. What happened? Ah. Bueno, creo que solo hay una cosa que hacer. Presa. Veo si puedo encontrar un camino. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Contrar una salida? Find a new exit. Cuidado que me está tapando el micrófono, la notita esa del costado. Cierto, más tinta. Ah, mira, aquí está la H. Él estaba buscando con qué botón hacer Hadouken. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es curioso, ¿no? Que todavía estoy hecho de madera, pero estamos partiendo maderas específicas solamente. Obviamente. Minecraft, 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 Minecraft. Está cayendo pedazos. Él va a liberarnos o una cosa así. ¿Cuál es la cara tan grande? Lo mismo me dijo tu mamá. Lo mismo me dijo tu mamá. Eso es. Me quitaste la palabra. Lo que estaba diciendo. Oh, shit. No pensé que iba a ser eso. ¿Esos dos ojos? Ya tenemos la maldición de Bendy encima. Va a ser peor abajo. Ah, mi desografía Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarme? ¿Hola? ¿Dónde está el dejo? Hola, majestad ¿Te das cuenta que me pregunto si se puede hacer acá? ¿Esos son frascos de Bendy? ¿Qué carajos está haciendo? No puedo parar de hacerlo ¿Por qué? Ya listo Ahora, ya listo ¿No me habías roto ya? Ah, es verdad, ¿no? Sí ¿Qué? Ahora te vas a ver adicto de eso, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Directed power to the gate que darle energía a esta cosa ¿con qué? ¿con el ven? ¿esa energía? no me decidas si no hay energía, ¿por qué hay luz? explícame bendíos ¿eso será? cuando decías algo te indicaba que estaba bien de aquel coco ok debe haber más entonces The Dancing Dream ya hicieron una canción llamada así ¿tenía una falda? no Fiki tenía una falda acá ah, ¿en el cartel? sí sí ¿y así quiero que me la tome en serio? nadie te dijo que te lo tomes en serio oh, 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 oh ahí está la falda no combina con esos zapatos mira señor Morgan Freeman ¿está ahí? Morgan Freeman ¿Tienes algún hueso que no necesitas? Parece que el stairwell se ha explotado. Si voy a salir de aquí, necesito encontrar un camino. Sí, esta es la chica que no va a hacer. Sí, pero tienes que encontrar una forma de... ¿Qué? El departamento de música. O sea, aquí hay música. No, otro personaje más. Alice Angel, a ver, espera. Alice Angel, oh Dios mío. Saint Ponapo, o sea, el otro es el demon y este es la angel. Bien, 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 bien. ¿Te imaginas todo...? Me pregunto si ese ship será Kana. No, esta salió en un agua, no es oficial. Ya, este, ya, ya, ya. ¿Te imaginas todo el Roll 34 que va a empezar a salir con esta niña? Oh, tiene la cutie mark de Moondancer. No es una pony, no tiene cutie mark. Pero ahí está el dibujito. Los lunas y las estrellas. Pero no es un cutie mark. ¿Quién dice que no puede tener cutie mark? Debería tenerlo en el culo. ¿Quién dice que no lo tiene en el culo y no le enfoca en el culo? Ya, me vale, me vale, me vale, me vale, me vale. What? Hijo de... Me asustó tu mierda. ¿Qué? ¿Algo que...? ¿Qué si haces? Contaxión, 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 contaxión. No, algo que al fin, este, que era... Teoría de los fans es canon, que se ocultaba en latín. Esto no va a ya espalda, si va a salir de ahí... Oye ahí de todo el menodo. Este ya es el departamento de música. ¡Me gusta el estilo de todo el juego! A mí me gusta el estilo... Mira, 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 mira... Cristian Fuentups... Se fue la figurita de Ben... Estaba ahí sentada. Su puta madre, ¿Por qué te das cuenta de esas cosas? Porque yo tengo mi pantalla Me está mirando ¿Se movió? Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo No se está moviendo, soy yo ¿Veis? Solamente perspectiva ¿Sabes dónde puedes meter tu perspectiva? ¿Y tú? ¿Por qué agarras las latas de Bendy? Son un deseguino Bendy Fantástico Quiero ver qué hay en el escritório Eh... Son vocetas Angry, disgustado Es un comic dupe Espera, espera Feliz Triste, disgustado Enojado No dejes que yo y veáis Pero ya lo vi No, tú eres Henry Ah, cierto ¡Muchas madre! ¿Te vas a romper? Sí que estás... ¿Qué dice el... 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 La pared? Ahí ¿Qué dice el... El... ¿Qué dice el... No, aquí Es... Aquí... Es... Es hora de creer ¡Es hora de creer! Oh, está No me gustaría comprar mi... No me gustaría darme un... En el todo el clóset el otro día Y... Un... 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 No está programada esa zona todavía. Es un DLC. Es un DLC. Están en uno de los cestos de basura. Lo preguntas en cuál. Vale. Pues. Cada persona artística necesita un santuario. Joey Drew tiene su, y yo tengo su. Para entrar, necesitas saber mi canción favorita. La bass fiddle canta con articulación profunda. La piano delicadamente llama. La violin chudder con una voz. La piano regresa. Sing my song and my sanctuary will open to you. Sing my song and my sanctuary will open to you. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esto es... era mientras estaba corriendo Okay, that should do it Return to the... oh shit Oh shit El macho no estaba así Si Serifico Se van a acudir No me siento esa energía Esos sonidos como los Habrá una filia contigo Va a agarrar los 34 con tinta Ay mira ya no hay tinta Que co... que co me llamo La maquina Dying machine La puso en el juego La puso en el juego Exacto, eso te va a decir la canción Que bien eh La puso en el juego Ya esta Salida 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 Sin ningún tipo de truco Solamente salida, verdad? Hijo de... Mesa tu cabeza Es tu cabeza Es tu cabeza Es tu cabeza No hay No hay Hay I must admit, I am honored. You came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honor their Savior. I must have him notice me. Wait. You look familiar to me. That face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison. This inky, dark abyss I call a body. Shh. Quiet. Listen. I can hear him crawling above. Crawling. Let us begin. The ritual must be completed. Soon he will hear me. He will set us free. Let us offer the sacrifice. I want the oath. Yeah, I want the oath to the temple. Yeah. A little bit. Sheep, sheep, sheep. It's time for sleep. Rest your head. It's time for bed. In the morning, you may wait. Or in the morning, you'll be dead. Hear me, Bendy. The mice of the target. What? Arise and claim my own. Bendy. Free me, I think. I'm so sorry. A demon, show your face and take this tender shit. No, my Lord. Stand back. I get your fucking ass. A demon, no! No! Me atacó a ver. Jaja. Jaja. It's stupid. What? A demon, no, pues. Uy. Debe estar por ahí. Uh. I. 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 Ahí está, ahí está Conveniente Directamente por aquí no es Y parece que por ahí no Me encanta como se pierde el coso de tensión Que Benny te está atacando Y te iba a ir por ti Solamente porque... Como que espérate wey, tutorial Bien No te da confianza y por ahí no? No, para nada No está programado No está programado Bien hecho Oh shit ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Te cerró la puerta en la cara? Espérate ¿Eso no me gusta? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Alguien ahí? Sé que estás aquí Vete y te muestras Vete y te muestras ¿ Обistarlo? ¿Eso no me gusta?